vamos a cubrir un pastel upside down, ok? este condam lo acabo de hacer ahorita, no se pierdan las recetas, están en el canal un poquito nada más lo pueden utilizar inmediatamente vamos a estirar más o menos 2 milímetros de espesor este trabajo tienen que hacerlo lo más rápido que puedan para que no se seque tan rápido el fondant entonces rápidamente lo voy a colocar aquí y lo voy a dejar ahí, ok? si hay bolitas de aire déjenla salir ahora porque le vamos a dar la vuelta ahorita voy a colocar aquí mi tablita para darle la vuelta sitúenlo en el centro y ahora sí voy a sacar el pastel de aquí fíjense que lo tengo en una base lo voy a sacar porque si ustedes dan la vuelta con la base tienen menos control en el movimiento que tengo que hacer rápido entonces en cambio aquí miren, yo lo voy a agarrar prácticamente de la base que tengo abajo de esta que tengo aquí y rápidamente le doy la vuelta es mejor tenerlo en la mano sentirlo el pastel que con la otra se podía resbalar ok? entonces ahora sí vamos a estirar rápidamente el fondant necesito más o menos 60 centímetros de largo por unos 19 centímetros de alto esto me va a dar bien pasamos rápidamente para que no se me ore mucho el pastel primero vamos a hacer una tira más o menos de unos 50 porque yo necesito 50 más o menos de unos 50 centímetros de alto ahora sí vamos a colocar azúcar vamos a colocar esto aquí y voy a comenzar a estirar aquí voy a estirar un poco fino siempre muevan 2 milímetros más o menos ok vamos a mover que no se fijó ok perfecta estamos vamos a medir ya aquí estoy y aquí también estoy entonces voy a alisar un poquito para quitar las rayas del rodillo vamos a ver que no me haya pegado por aquí que todo esto se mueva fácilmente un poquito más de otra cita lo tiene que moverse bien traten de moverlo bien si se pega por algún lugar tienen que echarle azúcar así que le voy a dar ahorita una estirada más entonces me está pegando por aquí ok ahora sí vamos a cortar un poquito voy a cortar esto ok en realidad no tiene que estar al ras pero miren acá hay una tira muy larga porque yo voy a colocar esto sí estos lados sí estas puntas de acá también saben saben que vamos a hacer lo que voy a hacer es otra vez me dirá acá ok miren amigos vamos a hacer lo siguiente voy a enrollar esto no importa que no esté recto ok no importa ahora otra cosa más esto sí tiene que estar más o menos al ras para que para que eso no esté digamos no lo agarre torcido sino tiene que estar más o menos al ras pegadito para que no se me desenrolla al momento que lo paro bien pegadito y mantengo la línea aquí para saber que van derechos ok voy a pararlo no tengo que tocar esto ok puedo ir un poco más abajo de hecho yo le voy a dar fíjense estoy dándole más abajo de afuera ¿saben por qué? para que luego aprete los dos esta capa con la de abajo y se vayan juntando fíjense que no le estoy dando al ras y vayan asegurando todo me preguntaron una vez por qué el fondal luego se encoge hicieron el mismo trabajo y luego el fondal se encogió porque esta parte de acá seguro ya estaba seca cuando han cuando han hecho el el corte entonces el fondal prácticamente acá como ustedes pueden notar hay dos capas ahorita les voy a mostrar dónde puede estar el error ¿saben dónde está el error? el error está déjenme cortar esto porque si no le va a jalar ya miren acá hay dos capas esta y esta seguramente la de abajo estaba ya muy seca y entonces no pegó lo primero que voy a hacer aquí es apretar aquí ¿ok? para que esto se vaya pegando como recién la acabo de colocar tengo que hacer que se pegue con la que tengo abajo ¿ok? ahora sí voy a cortar vamos a cortar ambas capas esta y la de abajo forma recta siempre digo forma recta y luego yo aquí no miro ya, ahí espero estar recta y me voy a ir ambas capas ambas esto ya salió y fíjense que aquí arranquen esto ya sacamos y rápidamente juntamos juntamos para que eso se selle y fíjense que es una línea que apenas se nota ahí sobe un ratito o sea un minutito con sus manos ¿ok? no con el alizador porque el alizador es frío y lo que queremos aquí es calentar el fundán para que el cierre sea se selle bien ok entonces miren ya que tenemos ese exceso cortado apretamos aquí todo y sobe un poquito por todos los lados para que el fundán no resbale de acá hacia abajo ahora sí voy a comenzar a cortar todo el exceso voy a ir al ras estoy cortando ambas capas ¿ok? y rápidamente aliso ambas capas rápidamente aliso no se olviden de pellizcar aquí prácticamente estamos pellizcando para unir ambas capas ahora sí y Y ya está. 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 ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. y ya está.